ORT informa. La Secretaría de Seguridad Pública descarta desmantelar las corporaciones de tránsito. Señala que se trata de una depuración, debido a que repiten los mismos vicios y conductas que llevaron a la implementación del mando único y a la desaparición de las policías municipales. Tomará protesta el primer comité anticorrupción. Con poco más de dos meses de retraso, la Comisión de Selección elegirá este miércoles a los cinco ciudadanos que realizará la vigilancia de la ley en el sistema estatal anticorrupción. El secretario general de la Sección 30 del CENTE, Rigoberto Guevara Vázquez, dejó en claro que las cuotas sindicales que cada quincena se descuentan de los cheques de los maestros no se regresan, respondiendo así a las declaraciones del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación. Residentes de varias comunidades rurales de Jicotencal demandaron la construcción de dos puentes colgantes sobre el río Guayalejo que les permita salir con mayor rapidez en tiempos de lluvia, pero además solicitaron la ampliación de un centro de salud, obras que ya fueron incluidas dentro del programa de infraestructura, las cuales beneficiarán a los habitantes de elegidos Zapata y Guadalupe. ORT te informó.